El ecuatoriano Moisés Caicedo es uno de los ocho futbolistas nominados al premio de mejor jugador joven de la temporada en la Premier League. Las votaciones empezaron este 18 de mayo del 2023. Los aficionados tienen la oportunidad de votar por su deportista favorito. Se lo podrá hacer hasta el lunes 22 de mayo del 2023 en la página oficial de la Premier League. Para este reconocimiento compiten ocho de los jugadores más destacados del año, menores de 23 años al inicio del torneo. La votación de los hinchas se combinará con el criterio de un grupo de especialistas para decidir al ganador. Este se conocerá el 27 de mayo del 2023. Los nominados al premio de mejor jugador joven del año son. Moisés Caicedo, volante ecuatoriano de 21 años. Es una de las figuras del sorprendente Brighton. Es Ben Botman, defensor holandés de 23 años del Newcastle United. Erling Haaland, ariete noruego de 22 años es una de las figuras del Manchester City. Alejandro Isaac, delantero sueco de 23 años del Newcastle United. Alexis McAllister, compañero de Moí en el Brighton, fue campeón del mundo con Argentina en el 2022. Gabriel Martinelli, goleador de Arsenal. Tiene 21 años. Martín Oudegaard, del Arsenal, con 24 años, lleva 15 goles en esta temporada. Bukayo Sake, del Arsenal, tiene 21 años y se destaca en el ataque. Así también, Moisés Caicedo podría dejar Brighton en julio. Grandes clubes de Europa lo quieren en sus filas. Roberto de Servi, entrenador del Brighton, confirmó que son viables las salidas del ecuatoriano Moisés Caicedo y Alexis McAllister en el mercado invernal. Caicedo y McAllister son dos de los dos jugadores con mayor valor de mercado según el sitio especializado Transfer Mart. Al cambio de euros a dólares del 15 de mayo del 2023, Caicedo está valorado en 59.9 millones de dólares y McAllister en 45.6 millones. En Inglaterra se asegura que el Brighton espera tener sobre su mesa una propuesta superior a los 100 millones de dólares por el ecuatoriano y de 70 millones de dólares por el argentino.